¿Cuándo viene la tormenta de Santa Rosa? Bueno, comienza a partir del día de mañana martes en el sur de la provincia de Córdoba, después se desplaza hacia el centro y norte de la provincia de Córdoba, con lluvia entre 7, 9 y 12 milímetros. Las importantes precipitaciones se van a dar sobre el sur y el sudeste provincial, más de 30 milímetros, viento del sudeste y el descenso de temperatura. Si bien mañana todavía las temperaturas van a ser altas entre 34 y 36 grados centígrados, viento del sur el día miércoles, el jueves también en el norte de Córdoba van a tener algunas lluvias, algunas llovinas entre 9 y 8, 12 milímetros, con una máxima de 20 grados, disminuye las temperaturas y a partir del próximo viernes y sábado ingresa el segundo sistema frontal, una depresión en altura con una formación de un sistema de baja presión sobre Buenos Aires y después para el próximo lúmenes 6 y el 8 y el 9, dos lluvias más los primeros días de septiembre. Post tormenta Santa Rosa se viene el 31 y hasta el día 9 en total para la ciudad de Córdoba, la sierra de Córdoba, entre 17, 34 y hasta 40 milímetros en la provincia de Córdoba. Viene lluvia y va a haber muy buenas lluvias e importantes acumuladas también en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, lluvia entre 45 y hasta 65 milímetros. O sea que hay que esperar las lluvias porque se vienen varias depresiones y no va a ser frío, al contrario, bien primaverales con mínima entre 11 y 13 grados y máxima entre 19 y 22 grados. El miércoles tenemos lluvias, las primeras lluvias del 9 de septiembre y finalizando agosto en el sur provincial. Y a prepararse porque el fin de semana que viene, como decimos, y los primeros días de la otra semana completa de septiembre, se vienen nuevamente las lluvias.